Este segmento es presentado por el antiperspirante desodorante DOV Ultimate Beauty Care. Visita vivemejor.com diagonal DOV 24 horas para más información y tips de belleza. A las mujeres latinas nos encanta sentirnos bellas y sobre todo lucir una piel increíble. No importa si tenemos un evento especial o simplemente pues vamos a las tiendas, ¿verdad? Para darnos algunas sugerencias de cómo lucir más radiantes. Hoy nos acompaña la dermatóloga Janice Lima Maribona. Bienvenida, Janice. Qué gusto que esté aquí, doctora. Pero a ver, cuéntame, ¿cuál es el primer paso para que nosotros tengamos una piel bella y linda? Bueno, nosotros siempre le recomendamos a los pacientes en la oficina que tengan un régimen de belleza. Usualmente las personas vienen, quieren un régimen, no están seguras qué hacer. Siempre recomendamos que usas una limpiadora para la cara mañana y noche, que usas algunas cremas con ingredientes activos por la mañana, un protector solar por la mañana y por la noche otras cremas con ingredientes activos también, para las arrugas, las manchas, quizás hasta el acné. Claro, aún fíjate, ahorita que tocaste el acné precisamente, hay mucha gente que le tiene miedo a hidratar la piel si tienes acné, pero también esa piel necesita estar hidratada. Bueno, claro, la hidratación de la piel no tiene nada que ver con la grasa de la piel. Tú puedes tener una piel grasienta, pero puedes mantener la piel hidratada. Es bien importante para el look natural de la piel, la belleza de la piel. Claro, ¿no? Y ¿por qué es primordialmente mantener, no importa si sea grasosa, seca y todo, la piel bien hidratadita? Bueno, porque si uno mantiene la piel hidratada, sea la piel del cuerpo o la piel de la cara, o sea, vas a prevenir infección. Si tienes la piel muy seca, la piel se puede abrir y puedes tener infecciones bacterianas, infecciones de hongo, pueden también tener, por ejemplo, foliculitis, que es bien común aquí en la comunidad latina. Entonces, nosotros recomendamos que se hidraten adentro de la ducha con un buen limpiador o jabón hidratante y al salir de la ducha también con una crema. ¿Cuáles son las áreas más propensas a resecarse y por qué? Bueno, todas las áreas son propensas a resecarse, pero definitivamente una que es muy propensa y se nos olvida es la área de las axilas. Nosotros nos rasuramos a diario. Yo siempre recomiendo, especialmente en el verano, que compres una rasuradora un poquito más allá, ¿no? No una rasuradora que sea desechable. Y usar un desodorante antiperspirante como Dove Ultimate. Dove Ultimate tiene ciertas cualidades, tiene un sistema triplumectante muy bueno que ayuda a sellar la humedad en la piel. Muy bien. Última recomendación, como siempre yo sé, ponerse bloqueador solar. Claro. Es bien importante como dermatólogo, no puedo dejar de decirlo. Para más información, ¿a dónde vamos? Bueno, para más información, no solo consejo de belleza, sino también información de Dove, vayan a vivemejor.com, diagonal Dove, 24 horas. Muy bien, doctora Yanny. Muchas gracias. Ellos aceptaron el desafío.